Un saludo a los amigos del ICRT que se conectan a esta hora y estamos aquí en el bulevar, en el bulevar de Obispo de La Habana Vieja donde está ocurriendo en este momento una manifestación de jóvenes cubanos que están protestando contra la cruel y brutal injerencia del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país. Aquí, como se podrá ver, un grupo de jóvenes, amigos, que se pusieron de acuerdo y vinieron aquí a expresar de manera pública su desavenencia con la política del gobierno de los Estados Unidos. Un acto performático, pacífico. ¡La patria no está sola y marchamos con ella! Son jóvenes que vienen acompañados de sus amigos, que se integran en varias comunidades, varias comunidades diversas que tenemos en nuestra sociedad, con un solo fin, reforzar la idea de que Cuba no está sola y que el respeto a la diversidad es también el respeto a la paz. Les vamos a seguir informando en tanto vamos avanzando por este bulevar bien estrechito. Son jóvenes, como les decía, de diferentes universidades, de diferentes provincias de nuestro país que han venido a hacerse eco de un reclamo muy justo del pueblo de Cuba. ¡Cúntémonos todos! ¡Cúntémonos las manos! ¡Amor es amor! ¡Amor es amor! ¡Amor es amor! ¡Amor es amor! En tanto esto está ocurriendo, nos llegan reportes desde que desde otros lugares, desde otros parques y centros docentes del país también están sucediendo acciones similares. ¡Caminemos juntos! ¡Cuidemos la utopía! ¡Caminemos juntos! ¡Cuidemos la utopía! Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Tenemos una estatua viviente. Un saludo a los amigos que nos están mirando. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Que la paz y el amor los acompañe siempre! ¡Muchas gracias! Y lo dice el Caballero de París. ¡La estatua! ¡La estatua del Caballero de París! ¡Caminemos! ¡Caminemos! ¡Gebita! ¡Felicidades! ¡Gracias de mí! ¡Lucirán la claridad! Porque lo que yo canto creer en ti te volará Por más que quise bendecirme y más purificarme Yo era carne, yo era yo Lo que con amor hacía una mano Lo rompía con otra el desamor Yo no pienso que haya sido en vano Pero pudo ser mucho mejor Hacia el porvenir partieron sombras Cuando lo alcancé solo podía alertar Si alguien vio de allí No se ilumide pues de iluminar De iluminar La patria no está sola Y marchamos con ella La patria no está sola Y marchamos con ella Y como les decíamos Estamos transmitiendo en vivo Un hecho que está ocurriendo aquí En la entrada del Boulevard de Obispo de La Habana Vieja Donde un grupo de jóvenes De diferentes congregaciones De diferentes credos De diferentes visiones del mundo De la vida Se han reunido Amigos de la escuela Artistas Se han reunido A expresar su rechazo Contra la intromisión Del gobierno de los Estados Unidos En Cuba Ese es el fin de esta marcha Este es el fin de esta marcha Que como se puede ver Tiene un carácter muy artístico Muy performático La libertad La libertad es una mujer Una mujer que no ha podido liberarse Porque tiene que coser Y planchar sus banderas La patria no está sola Y marchamos con ella Amigos, compartan esta transmisión No se la pierdan No se la pierdan Que esto es un evento Casi inédito en nuestro país Jóvenes que toman la calle Jóvenes que salen A pelear los espacios públicos Jóvenes que con su propia organización Están reescribiendo La forma en que se cuenta La lucha contra el bloqueo Como se puede ver los carteles Lejos de expresiones de odio Como puede suceder en otros Como ha podido suceder en otros momentos Lejos de otros tipos de manifestaciones Que han terminado en actos vandálicos O en otro tipo de acción Estos jóvenes están dando la cara Como se puede ver aquí Por la paz, con arte Con civismo Encontremos en la paz Encontremos en la risa nuestro aliento No hay razón para no reír No hay razón para no encontrarse No hay razón para no estar felices La patria no está sola Y marchamos por ella Agradecemos a todas las personas Que comparten esta directa Y que están dándole visibilidad A nuestra página Dándole me gusta Me encanta Me enfada Me entristece En las redes sociales La patria no está sola Y marchamos con ella Como podemos ver La gente en la calle Un poco asombrado De la iniciativa Muchas gracias Quirenia Muchas gracias por todos los mensajes Que nos envían Sigan nos enviando esos mensajes Eso es justamente Lo que posiciona Esta publicación Que estamos haciendo Muchas gracias A todos los que están conectados Porque gracias a ustedes Es que Facebook reconoce Que estamos aquí Y eso es lo que tiene De espontáneo Esta transmisión Que no fue organizada Simplemente sale de un celular Y vemos como el arte joven Se impone A las manipulaciones La patria no está sola Y marchamos con ella Cultiva una rosa blanca Estudio como enero Para el amigo sincero Gracias a la vida Que me ha dado tanto De los luceos Que cuando los abro Perfecto distinto Los negros del blanco Que en el alto cielo Su luz fue estrellado Y en las multitudes El hombre Gracias al usuario Ciro Cuartel Hacía tiempo No lo veíamos Por nuestra página Creo que Hubo un usuario Que usted conoce Carlitos Marx Le mandaba saludos Pero bueno Realmente no hemos tenido El gusto de compartir Ni de verlos compartir juntos Muchas gracias Iramis Iramis Muchas gracias Iramis En efecto Es muy bello Lo que estamos viendo aquí Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado mancha De mis pies cansados Con ellos la nube Si una vez picharnos Muchas gracias Lisbana Así mismo es Cuba es un continente Y gracias nuevamente A todos los que están comentando Todos los que nos están Mandando reacciones Muchas gracias A todos ustedes Ustedes son los que Hacen esta transmisión Posible Y la visibilizan La patria No está sola Y marchamos Con ella Marchemos Agradezcamos A la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado el pie Que me ha dado el corazón Seguimos marchando La patria No está sola Y marchamos Con ella Marchemos Con Cuba Y con Cuba ¡Aguien! Ariane Romero Esto es un acto Que están haciendo Varios jóvenes cubanos Que han querido hacer Un performance En la calle Obispo Para protestar En contra De la injerencia De los Estados Unidos Un acto cargado Por el arte Es lo que se está haciendo La patria No está sola Y marchamos Con ella Aquí se están Defendiendo Los valores De nuestra Carta Magna El civismo En la forma De expresar De estos jóvenes Artistas Que han querido Hacer ver Una nueva manera De decir Lo que sienten El odio El odio El odio No sirve Lo es justo No vale la pena La patria No está sola Y marchamos Con ella Bueno Vamos por 65 Personas Que están Viendo Esta Directa Les agradecemos A todos 66 Les agradecemos A todos Las personas Que están Conectándose Con nuestra Página En efecto Estamos transmitiendo En vivo Ahora mismo La actividad Performática Que están Realizando Jóvenes Cubanos Que están Protestando En contra De la injerencia De los Estados Unidos El corazón Con que vivo Carta Yoruba Cultivo Cultivo La rosa Blanca La patria No está sola Y marchamos Con ella La actividad Para que sirva una utopía, para eso sirve, para caminar, para soñar, hagamos las utopías un sueño realizable. Es un acto performático donde cada vez que llegan a una esquina, estos jóvenes hacen un verso y el artista que va en el medio va recibiendo de los demás artistas. Pañuelos que van representando cada uno de estos discursos, discursos que van en pos de la construcción de una sociedad mejor, más diversa, más amplia. ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! ¡La patria no está sola y marchamos con ella! Los Estados Unidos en cuba y el departamento de estado en relación con los asuntos internos de Cuba son amigos míos son injerencias. De todas formas, le recomendamos a todos los que tienen dudas con el término injerencia, que consulten el diccionario las acepciones que existen. Que el pueblo siempre vive la expresión más bonita del amor, para que siempre haya en ti pureza. ¡La patria no está sola! ¡Y marchamos con ella! ¡Que la ponemos la pureza, la ligereza! ¡No pongamos nunca el jazmín en otro lugar que no sea el cristal de agua clara! ¡Trabajemos juntos! ¡La patria no está sola! Son 70 personas las que ya están viendo esta directa, les mandamos saludos a todos, les agradecemos por estar participando, ya casi llegando al final de esta caminata por la calle Obispo, de este acto performático que ha revolucionado la calle Obispo, la tarde de la calle Obispo. ¡Una pasión de rebeldeanza! ¡Que cuando encompe la maestra, coge la esperanza! ¡Son los pueblos todavía los que digan de la gente como un imán, que nos une cada día! Como pueden ver, esto es un grupo de jóvenes artistas de los que llevaban, de las escuelas de artes cubanas, que llevaban bastante tiempo inactivas por el tema de la situación de la pandemia, que se han reunido, se dieron cita en la entrada del bulevar de Obispo, en la plaza de armas, y desde ahí han partido en una caminata performática. ¡No son inútiles la verdad y la ternura! ¡No son inútiles la verdad y la ternura! ¡Todo tiempo el futuro tiene que ser mejor! ¡Todo tiempo el futuro tiene que ser mejor! ¡Yo me muero como vivir! 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 Y ya casi arribando a la entrada de la calle de Obispo, bueno, pensamos que aquí ya termine ya el performance que ha tenido lugar esta tarde, de aquí en la entrada de la calle Obispo Bueno, al parecer los jóvenes van a seguir La patria no está sola y marchamos con ella Bueno, vamos a ir cerrando esta transmisión Esperamos que la hayan disfrutado Al parecer aquí van a ser una última parada Cambia en lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia su culpa con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que no cambia y no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Y estos jóvenes están haciendo un llamado Evidente a un cambio de mentalidad Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que él recuerde Ni el acuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambio de él Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo Y quiero dejarlos con esta imagen Esta imagen, este cartel Cambia todo cambia Cambia todo cambia ¡Ay patria! ¡Ay patria! Cambia todo cambia Cambia todo cambia Y estamos llegando Y estamos llegando al parque central Y estamos llegando al parque central Y lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra de mañana Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Hemos llegado! ¡La patria no está sola! ¡Y marchamos con ella! Y continuamos con esta transmisión en vivo Ahora desde el parque central Donde un grupo de artistas cubanos Se han dado cita en la entrada del boulevard De Obispo La oportunidad de vivir de otra manera Venimos con nuestra voz Gotas de un mar de pueblo Pueblo rebelde Venimos vanguardia Gritamos nuestra denuncia Llegamos con los amigos Porque estamos cansados del imperio Sus manejos de nuevas romas y conquistadores Venimos con el puño cerrado Venimos con el puño cerrado del combate Venimos con el puño cerrado del combate Y el hongo abierto para el saludo A sentarnos y a compartir A que nos escuchen Venimos con una mano de colores De todos los colores De todos los colores Venimos con amor de familia Con gatos y perros y pájaros libres Y queremos que vuelen Que tenga todo un cielo rojo Para que puedan volar Venimos a sentir la brisa del mar en el rostro Mientras los árboles escuchan Nos preguntamos ¿Y cómo imitar hoy al hombre nuevo? ¿Y cómo imitar hoy al hombre nuevo? ¿Y cómo imitar hoy al hombre nuevo? Venimos hoy mujer También nueva En nosotros un pañuelo rojo lleno de rebeldía Disentimos del sistema de explotación Que nos imponen Acuden todos nuestros muertos en esta cinta negra Los héroes conocidos y los anónimos Los altares, estatuas y espíritus Estamos desbordados de un futuro Que no nos cabe en la mente y en el pecho Que urge lanzar a todas partes Como una salva de luz al porvenir Llamamos a todos los pueblos Da igual morir en un segundo En manos de marines Mercenarios o vigilantes Imitadores, lacayos, marionetas o vendidos Como pueden ver El parque central se ha ido llenando de personas A medida que han visto Lo que está sucediendo aquí Las personas se van acercando Los curiosos Llevamos a este sitio Y estas son las armas El canto, la letra, la imagen La belleza de la existencia Y la moral de ser justos De ser buenos Exigimos Detente Ahí está la poblada, esta trinchera Como debe ser Con la flor y la espina Llenos de voluntad para vivir de otra manera Lanzamos el reto Seguirá en disputa la hegemonía Venceremos porque luchamos por el poder que emancipa Cuba jamás será traitora Cuba no dejará de ser de irreverente Aquí estamos y estaremos Denunciamos al imperio de los Estados Unidos Por toda la muerte y sufrimiento que ha causado Y llamamos al pueblo a que se sume Señalamos en esta plaza un camino La soberanía y la profundización del socialismo ¡Vamos! ¡Viva Cuba Libre! ¡La patria no está sola! ¡Y marchamos con ella! ¡La patria no está sola! ¡Y marchamos con ella! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!